Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna, tan solo quiero el momento De rescatar esta piel y robar esa estrella Que vemos tus horas en el amor Vente cuento de una vez En tu descanso está en la cama de mis pies Y vente cuento, un, dos, tres Mis pasitos son descalzos sin estrés Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Mi corazón Ay, tienes razón, mejor porque no Lástima, lástima que debo irme Lástima que me perdiste Soy un trotamundo sin remedio Porque sabes que te quiero Lo sabes bien Sabes que te quiero Y siempre estaré Sabes que te quiero Lo sabes bien Sabes que te quiero Contra una pared Deje pintados Nuestros nombres enlazados Salpicados con el aerosol Junto a una leyenda que decía Escapemos de esta vida Escapemos de esta vida Viva el J-Lo Rolling Stone Cuando un amor se termina Loco que te di Se vuelve contra mí Se termina Se termina Se termina, se termina, se termina Se termina, se termina